Hola chicos que tal, bienvenidos a otro nuevo video de Resident Evil Revelation Disculpen que estoy demorando con la guía, pero he estado ayudando a un amigo en otro juego Espero que la guía sirva, la voy a dejar igual en el canal Espero sirva para que haya gente que no puede pasar el juego, lo pueda pasar Bueno, en este caso voy a continuar con los niveles, estuve farmeando un poco, pero bueno, que no he farmeado mucho, lo habré hecho 4 veces nomás Voy a continuar con el nivel 44, como ya les dije, desde acá ya se empieza a ponerse, a hacerse todo una gemerenda mierda Y al llegar a nivel 47, supongo que nos harán las últimas armaduras y con eso ya nos iremos al barco fantasma a intentar pasarlo Bueno, acá comenzando le damos al pequeño con una magnium, siempre la tenemos equipada para prevenir que, bueno, la magnium es lo que puede matar a cualquier tipo de enemigo Eh, lanzo esa de ahí, bueno, ni siquiera es lo que me espera No me acuerdo exactamente que es lo que hay en, a través de cada Acá voy a equiparme la cegadora, ya que creo que se vienen hunters Oh oh Acá lo voy a agarrar a cuchillo a este y, bueno, ya el otro se murió con la explosión Acá si no me equivoco, vienen, bueno, me equivoqué, pensé que se venían unos hunters Bueno, hay que ser un poco más certeros con los tiros Es mi consejo y es lo primero que no hago Bueno No gasten munición sinceramente en Si es uno así, si pueden gastar toda la munición que ustedes quieran No pasa nada, pero si son los, ¿cómo se llama? Si son los verdes Y son los que revientan No gasten munición en ellos Ya lo tenemos muerto No me equivoco, acá van a aparecer bastantes hunters Así que me voy a poner la señuelo Bueno, digo, la cegadora Bueno, hubo un espaldero, así que F pues Y justo el espaldero es un pequeño Bueno, acuerden que la metralladora es muy eficaz contra los hunters Así que la podemos usar también Nos vamos a esta puerta y bueno Cuida con el pez globo Siempre está a la izquierda, así que No se olviden de acuchillar Bueno, si es que me dan afuera Vengo por, ¿cómo se llama? Por más de... Bueno, qué pena me dieron Ah, es que en serio Todo me esquiva Bueno Procedimos bien acá ¿Saben qué? No la quiero sufrir, así que me voy a ir por la hierba Me va a tomar unos segundos nomás Bueno, acá hay una Y me voy por la otra hierba No me va a tomar Muchos segundos Y sinceramente, si en caso me... Bueno, tampoco me pueden hacer mucho daño, ¿no? Yo deduzco que el máximo de daño que me pueden hacer es algo de 5000 que de daño Ya que son hunters Pero vamos a ver cuántos daños que me hacen Acá también podemos usar... Bueno... Dije también porque aún no... No he... No he subido el verdadero barco del... El verdadero video del barco fantasma No, ya no podemos ir Bueno, en este lado de acá Lo recomendable es... Es irse para este lado de acá Bueno, también que me quedo sin... Con la paciencia que cargas Es que, bueno... Es obvio que me pueden golpear Bueno, acá sirve con... Con nuestra arma golpear a ambos Nos viene bien golpear a ambos Ahí que tratamos de esquivar Lo bueno es que estos son fáciles de esquivar Así que no creo que tengan muchos problemas Para librarnos rápido De los problemas anaranjados Bueno, que nos viene un morado acá Pues, ¿no? Bueno... Bueno... Tratemos de ahorrar la mayor cantidad posible de balas Vieron que... Que parece que ni siquiera estuviese cazando balas Aquí nos preparamos ya con la Magnium Porque sinceramente se viene un enemigo fuerte Y que es anaranjado incluso Bueno, después que de darle caza Podemos disparar a este para que... Siempre atentos a esto Son fáciles de esquivar Así que... ¿Cómo se llama? Que ya para este punto Ya deben saber esquivar, pues, ¿no? Cuando esquivamos a este Hunter Yo lo voy a proceder a matar con la... Con la Franco Tirador Siempre mantengo mis armas recargadas Para que no me sigan dando En este punto Si se mantienen En este punto Nunca les van a dar Ay, no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Descubre mi munición Lanzo una cegadora para el Hunter Y procedo a matarlo con un cuchillo Ah, en serio Lanzamos las granadas Las señuelas para ese lado Bueno Y ni bien tengamos la medalla acá Como son lentos Podemos esquivarlo fácilmente Ahora estoy cuidando la munición Porque ya nos queda poca magnión ¿Se dan cuenta? Si yo me permanezco En este lado Ah, es en serio Bueno Mantener las armas cargadas Creo que al matar a este morado Es que nos dan La medalla Creo que nos falta ese nomás Así que voy a Ir a matarlo Volvemos a subir Para asegurar Nuestro Nuestra victoria Bueno Y ahí viene El que nos da La medalla Ese se le da La medalla Siempre esquivando Y bueno Y bueno Después que tenemos la medalla La rompemos Y listo Entendemos todo ya Rango S Sin mucha dificultad No he matado a todos los enemigos Porque ya les he dicho Que los tripletes Los voy a hacer luego Siempre esquivando Atentos Cuando vayan a dar El ataque Para nosotros Poder esquivar Y bueno Me han dado Una Una nivel 43 A ver si puedo cambiar La que ya tengo Y bueno Ya seguimos Con los demás niveles Como les dije Cuando lleguemos A nivel 47 47 48 No vamos a ir Al barco fantasma Pero primero Quiero Mejorar Un poco Algunas cosas Así que Por el momento Ahí lo tiene Bueno Estoy poniendo Consumible Estoy viendo Mi Son Con 5 slots Este tiene Un slot Así que Se va A la mierda Sinceramente No No me conviene Voy a ver Si tengo Algún arma Acá en la tienda Para comprar No tengo nada Voy a seguir Intentando Tengo una Con 3 slots Tampoco me conviene Porque la mía Tiene 5 Aunque es nivel 38 Me ayuda bastante Nivel 45 2 slots No me sirve Sinceramente Sinceramente En la tienda Es muy difícil Que encontremos Un buen arma Así que Bueno Les aconsejo Que no gasten Mucho su tiempo Así como estoy Haciendo yo Que no lo gasten Podemos comprar Esta Que Pero Ya tengo Un nivel 47 Que he cogido En un nivel Anterior O sea Esta de acá Y creo que Tiene Muy buenos slots Así que Estoy esperando Llegar A nivel 47 Y espero Que hasta Ese momento Ya tenga Un No Este Este Le he cogido En el barco Fantasma Este de acá Le he cogido Le he cogido Más adelante Aunque no nos ayude Mucho el arma Podría ir Con la nivel 40 O comprarme Una en la tienda Bueno Eso ya lo he Hacido Cuando llegue Al barco Fantasma Porque sinceramente Ahorita Ahorita ya No vale La pena Pensar en eso Así que Nos vemos Y ya puedo Grabar El siguiente Vídeo